Cuando me cede menos el sentimiento Te haga llorar Preguntarás al viento Dónde quedó toda esa verdad Contemplando la nube Que allá en el cielo vimos pasar Riendo con la cabra Que a esa niña le robó el pan Entre risas y rabias No sé si yo me quiero acercar Oírme yo muy lejos Y así tranquilo yo respirar Cuando me cede menos Seré lo quien me ponga a llorar Recordando tu risa Y ese brillo en tu mirar Cuando me siento a tu vera Siento que nada me falta Y soñando con un beso Llamo a la primavera Tú buscas en mí un amigo Que te escuche y te obedezca Pero a mí me duele el alma De no tenerte más cerca Me llevas la pena Excepto da la część�� Y así a mi prohibición De no tenerte más cerca Y así es lo que te acerque Ik meυé Y así a mi AGÁ Siguiendo yo tu paso por una cueva o en un minar O paseando al perro o caminando por tu ciudad Viendo pelis de miedo ya me pregunto dónde se irá Todo este sentimiento que a mí me inunda Y me hace soñar Creímos que el destino nos acercó para caminar Cogidos de la mano y así juntitos poder soñar Y te encontraste un niño que nunca a ti te supo acullar Y encerrado en mi mismo me estoy perdiendo la oscuridad No me siento como un niño con anhelo de caricias Voy buscando tu cariño me alimento de tu risa Quiero acariciar tu pelo y sentir yo tu mejilla Voy cerquita de la mía y perderme en tu silencio Cuando me siento a tu vera siento que nada me falta Soñando con un beso llamo a la primavera Tú escase en mí un amigo que me escuche y te obedezca Pero a mí me duele el alma de no tener que más cerca No me siento como un niño con anhelo de caricias Niño, con anhelo de caricias, voy buscando tu cariño, me alimento de tu risa. Tú buscas en mí un anillo que te escuche y te obedezca, pero a mí me duele el alma de no tener temas cerca. Gracias por ver el video.